buenos días chicos buenos días bien vamos a esperar un momento que todos puedan ingresar por hola alexandro qué tal cómo estás bien vamos a esperar un momento a sus compañeros que pueden ingresar para que nadie se me atrase vamos a tomar listo bien vamos a poner aquí la fecha y damos 23 el 09 septiembre computación bien esperemos que todos puedan ingresar un momento por favor buenos días buenos días buenos días buenos días bien vamos a ver esperemos esperemos que ingresen bueno chicos creo que mientras vamos esperando les voy a mostrar cuál es el trabajo para el día de hoy y aquí también me preocupó mucho aunque mejor eso de la educación física lo dejamos para más tarde quiero que estén todos o la mayoría sé que algunos ingresen un poco tarde no debería ser pero mejor lo hacemos eso después pero si les voy a enseñar el trabajo para este esta clase ya un momentito samuel si una pregunta el día de hoy estoy sin cámara porque estoy desde mi teléfono por lo tanto el proyecto que se va a realizar en clase no lo voy a poder hacer ya eso ya lo sabe tu tutor si ya se lo comunicamos ok eso ya lo sabe no hay ningún problema dame un ratito ya acá estás ya bien bien este es el diseño para esta clase vamos a hacer como especie de una publicidad para poder este plasmar ¿no? nuestro este negocio ¿no? por ejemplo cuando alguien emprende un negocio la publicidad chicos es muy importante si uno este quiere hacer de repente no sé vender algo promocionar algo la publicidad pues es muy importante para que tu producto sea conocido y también llame la atención y haya más demanda ¿no? porque si es que tú no haces una publicidad de un producto puede pasar muchas cosas respecto tanto positivas como negativas ¿no? en el sentido de que positivas podría decir ¿no? si un producto por ejemplo en este caso son globos ¿no? tú eres especialista en hacer armado tiene varios conocimientos respecto a cómo decorar y todo eso bueno este te tienes que hacer conocido de una forma ¿no? y una mejor una forma idónea es pues con una publicidad ¿no? para las personas que no te conocen ¿no? entre familia quizá entre amigos si pero profesor hice mi tarea sobre mi modelación clásica de globos me parece muy bien muy bien que hayas hecho excelente ya imagino que debe estar en la plataforma al igual que los demás si Marieta una pregunta profesor yo aún no me he descargado eeeh y ahora ¿qué solución tú propones este Marieta? pues ya estamos en la tercera clase utilizando este programa y es que eeeh es que no puedo encelar cosas en mi laptop ya pues solo mi pregunta sigue siendo la misma ¿qué opción lo puedo hacer por favor ¿qué? sí no hay ningún problema no hay ningún problema dime Benjamín profesor disculpe en la clase anterior no pude asistir porque estaba con problemas supermente de internet y no puede entrar esa aplicación esa aplicación que estamos viendo ahorita es la de la otra clase o es una nueva no esa aplicación no la aplicación que estamos utilizando nosotros es el que instalamos la el día 9 de septiembre y tú estuviste a ver la que se llama InScape algo así sí es la misma es la misma ok profe gracias ok bien entonces vamos a empezar el trabajo ya que estamos la mayoría este ah ya que estamos la mayoría quería ajustar a través de eso y aprovechar también el tiempo porque el trabajo en sí es hacerlo para además resumir el trabajo es el globo que ustedes han trabajado las demás clases y vamos a aprender a añadir otras imágenes nada más yo lo único yo voy a hacer un globo con los dibujos animados profesor yo les voy a enseñar en un momento si yo lo que les voy a enseñar es como este colocar las imágenes de internet dentro del programa bueno algunas cositas mínimas pero ustedes se encargan de hacer el resto ese es el diseño que ustedes tienen que hacer ya yo les voy a enseñar unas cosas mínimas ya para que ustedes armen el diseño no voy a hacer el diseño con ustedes porque eso lo tienen que hacer ustedes mismos yo les voy a enseñar como vuelvo a repetir otra vez solamente les enseño lo básico como lo pueden armar pero ustedes lo tienen que trabajar este ya como estaba diciendo me preocupa mucho chicos el tema de educación física el taller que tuvimos este lunes a las 2 de la tarde hubo muchos que no asistieron la pregunta es que pasó se supone que tenían que estar ahí chicos este el taller de educación física no es un taller opcional no es que si quiero no voy no es como asesoría el taller es que se van a aplicar este competencias se van a utilizar competencias las cuales están siendo evaluadas en el reporte académico entonces si tú faltas a esto no este vas a salir mal ya la ya la el miemestre pasado yo ya le dije a la miss que si esto vuelve a ocurrir con algunos alumnos que pasó el miemestre pasado yo le pongo la nota que ya no va a haber oportunidad de presentar ya no va no ya no va a haber eso tal como está la nota le pongo la nota mínima porque yo ya avisé ya les dije claramente vuelve a pasar lo mismo lo siento mucho ahí está tu nota no yo ya no puedo hacer mal hoy voy a hacer hoy no mañana voy a hacer un comunicado respecto a ese tema con la miss y bueno esperemos que esto mejore porque si esto no mejora los perjudicados son ustedes chicos no yo ya entonces yo voy a avisar por todos los medios posibles si ustedes no no quieren este tener responsabilidad sobre este tema bueno yo ya no puedo hacer más y les dije la clase la clase que anuncié chicos hay algún problema chicos hay alguna dificultad chicos si es que pasa algo infórmeme nadie me dijo nada nadie me escribió o bueno aquí estamos también bueno y entonces eso también quería compartir con ustedes chicos porque me preocupa y después no quiero que haya problemas en la entrega de informes dime María José alguna cosita ¿cuántos talleres de educación física son? ¿cómo? ¿cuántas? o sea ¿cuántos talleres de educación física son? era a partir de la este lunes en adelante hasta que termine la última semana ¿otra pregunta? ¿ninguna? ok Miss Miss Elizabeth justamente hemos oído la participación de Miss Elizabeth ella va a dar una información muy importante chicos les presten mucha atención y después que la Miss dé la la indicación dé la información ya continuamos con el proyecto ¿sí? atentos por favor chicos Miss sí chicos ¿cómo están? buenos días para no interrumpir mucho su tiempo voy a hacer esto rápido como ustedes ya están prácticamente a a puertos de terminar su cuarto de secundaria ya pronto quinto escoger una carrera profesional imagino que ya debes estar pensando qué te gustaría estudiar a qué universidad te gustaría postular nacional particular qué carreras hay entre muchas dudas que quizás puedas tener en esta etapa justamente el día de ayer nos llegó una información de una universidad que si bien es cierto no es que tengas la obligación de ir a esta universidad pero es importante aprovechar cualquier charla evaluaciones si bien es cierto en el colegio yo los evalúo y la evaluación que les tomo es una evaluación si tú vas incluso a un centro psicológico o a un psicólogo particular te va a evaluar las mismas categorías que yo evalúo porque la evaluación que yo evalúo es completa entonces tienes que aprovechar eso cuando yo los evalúe pero también hay universidades que te brindan evaluaciones psicológicas asesoramiento información respecto a charlas te especifican carreras no te dan talleres para que tú puedas descubrir tu vocación entonces es importante aprovechar siempre eso aunque no estudies en la universidad entonces esta universidad que es la universidad César Vallejo que está licenciada por su NEDU ya está brindando estas charlas esta semana del 27 al 1 de octubre ellos van a estar brindando información específica respecto a talleres aquí les voy a compartir pantalla pero que puedo compartir pantalla ¿verdad? listo ojalá todos alcancen a ver profe todos ven bueno se ve la pantalla sí listo bueno es la semana de la universidad César Vallejo para que tú puedas ingresar a estas charlas es importante que te registres nombres apellidos número de celular para que se contacten contigo correo seleccionar un campus no es es como decir digamos por donde tú vives no seleccionas el campus sí seleccionar la carrera que más o menos a ti podría agradarte o interesar y con eso te registras y bueno la universidad se estaría contactando contigo pero que dice acá del 27 al 1 de octubre va a ser una semana educativa en donde vas a poder descubrir nuevas habilidades y vocación por tus carreras sí van a dar una serie de conferencias dirigidos a ustedes en donde van a mencionar que es una vocación cómo explorar tu carrera es decir cómo investigar tu carrera acá dice pues que vas a tener una evaluación explorar tu carrera porque vas a tener una evaluación y te van a dar un resultado de tu test vocacional y según eso pues te van a dar posibles opciones de carreras que podrías estudiar también dice acá tenemos un cronograma en donde dedicamos una hora a cada una de las 25 profesiones que tiene la universidad César Vallejo para ti busca esa carrera que elegiste y entérate todo sobre ella aquí por ejemplo de lunes 27 al 1 de octubre hay hay una asesoría de las carreras en específico en qué consiste cuál es la mayoría curricular cuánto tiempo dura qué es lo que haces en esa carrera y aquí están hay carreras de administración turismo y hotelería economía contabilidad administración negocios internacionales educación inicial traducción interpretación educación primaria cintas de deporte derecho todas las ramas todas las carreras de ingeniería están aquí y así sucesivamente que aquí están las carreras de ingeniería marketing arte ciencias de la comunicación estomatología enfermería medicina nutrición y psicología ahora si bien es cierto hay algunas carreras que están en el horario de estudio claro está que no vas a poder ingresar a esa hora sí pero las demás que son por la tarde ahí sí es factible que puedas ingresar o incluso si se comunican contigo y tú estás interesado en una carrera que está pues en otra hora digamos escolar en una hora que no puedes quizás puedes pedir información yo estoy completamente segura que te la van a ahorita pero lo importante aquí primero es que estés registrado sí para que ellos puedan contactarse contigo y toda la información concerniente para que puedas ingresar a estas conferencias sí va a haber un conductor que es Adolfo Aguilar que va a dirigir esta digamos esta semana de conferencias en cuanto a tu orientación vocacional así que yo te animo a que te puedas conectar para que de una vez ya empecemos a empaparnos con este tema de tu orientación de elección de carrera vocacional el tiempo se va a pasar súper rápido así que aprovecha aprovecha aprovechemos la información que nos puede dar las universidades así no entremos a esa universidad o no nos llame la atención quizás determinada universidad el hecho de que nos brinde un panorama de las carreras es muy importante para esta etapa que ustedes están pasando sí chicos eso es lo que quería mencionarles muchas gracias por su atención gracias profesor no le quitamos tiempo sé que están en clase cuídense mucho así que les voy a enviar el link con su tutora para que su tutora lo reenvíe a sus padres y ustedes puedan ingresar a este link para que se puedan inscribir sí muchas gracias chicos cuídense mucho gracias profesor gracias hasta luego bien bien chicos bueno ya habrán escuchado una muy buena oportunidad para poder ver sus futuras carreras todavía les falta un año para acabar pero siempre es bueno informarse de la carrera que ustedes desean llevar muy bien vamos entonces con el trabajo un ratito voy a hacer algunas cositas listo un ratito a ver ya a ver un ratito acá también ya vayan abriendo su programa por favor inscape ya saben ustedes que por ahí vamos a hacer el trabajo ya ya voy a compartir pantalla muy bien lo primero que hacemos es encontrar el programa inscape ahí está lo abrimos ya esperamos que abra no vamos a hacer aquí ahí está documento nuevo y el documento nuevo va a ser colocado de manera horizontal ¿no? aquí lo vamos a ir al archivo propiedades del documento y lo transformamos a horizontal ¿no? y no nos olvidemos que aquí prefiero cambiarlo siempre a centímetros porque es lo que normalmente utilizamos ¿ya? y listo eso es todo ya cerramos este momento y también listo muy bien ahí está nuestra hojita ahí vamos a trabajar con respecto a los textos ya les enseñé cómo hacerlo por lo tanto no creo que haya mayor ¿no? explicación en esta parte el fondo sí ahorita les voy a explicar cómo hacer el fondo ya vamos a ver acá van a agarrar dos rectángulos ¿no? un rectángulo de un tamaño el otro rectángulo va a ser del tamaño de la mitad de la hoja acá existen reglas por lo tanto con esta regla me voy a guiar ¿ya? más o menos ahí para la mitad de la hoja a ver voy a primero a colocar el rectángulo en toda mi hoja para hallar la mitad ¿ya? para hallar la mitad es el centro por lo tanto esta reglita voy a mover en el centro ¿no? a un poquito más ahí está ¿listo? me voy a dejarlo ahí ahora sí este rectángulo lo parto ¿no? o lo chico ahí está y copy y pego esto ¿no? control C control V y hago lo mismo ya tengo las dos mitades ¿no? ¿listo? uno de ellos lo pinto de un color y el otro lo pinto de otro color ¿no? muy importante eso a ver vamos a pegar un color este de aquí otro color muy bien los bordes le quitamos los bordes ¿no? ya saben cómo quitar clic derecho en el sin relleno ¿no? fija el trazo aquí igual fija el trazo listo ya ahí está si es que hay algunos ajustes lo hacen no hay ningún problema agrandamos un poquito la visión ajustamos ¿no? ahí está con la bolita del mouse hacemos este acercamiento ahí está listo por lo menos ya está bien cuadrado ¿no? muy bien ahora que vamos a hacer pues ahora vamos a trabajar el degradado el degradado este bueno agarramos una figura clic derecho vamos a lo que viene a ser donde estás borde y relleno y ahí ya empezamos nosotros a jugar con las herramientas ¿no? si pasa esto no hay que alarmarse solo es cuestión de aplicar los colores adecuados un momento lo arrastro aquí ahí está ¿por qué no quiere cambiarse? a ver un ratito aquí está ahí está esta opción de aquí esta herramienta es crear editar degradados y aquí te salen dos puntos ¿no? un punto acá otro punto acá uno de ellos es el color el otro es el otro color son dos colores y aquí debemos arrastrar el color donde corresponde ¿no? esto creo que va aquí el blanco va acá ahí está ¿no? lo he arrastrado el color nada más y aquí yo solamente tengo que moverlo hacia aquí ahí está y con el acá el desenfoque pues empiezo a jugar un poquito eso de acá opacidad creo que no mucho mucho un poquito creo que lo dejamos así ahí está bien listo igual trabajamos aquí de la misma forma aplicamos el degradado aplicamos el degradado igual vamos a este botón editar degradados igual arrastramos el color profesor ¿cómo hacemos en forma horizontal? profesor ¿y cómo cortamos? la hoja horizontal no hemos cortado hemos creado dos rectángulos la hoja basa archivo basa a propiedades del documento y ahí busca la opción que dice horizontal ¿si? listo muy bien aquí trabajamos de la misma forma les dije ahí está lo arrastro y lo llevamos ahí está profesor ¿podría repetir en la parte del iluminado del círculo? ese círculo ya un momentito ya voy a hacer en otra figura para ayudarles ya hagamos cuenta que acá estoy haciendo el rectángulo entonces lo que hago yo es primero darle el degradado ¿no? y cuando dé el degradado tengo que aplicar este botoncito de acá que se llama crear editar degradado y ahí cuando yo presiono esto te va a salir dos vértices ¿no? uno que está en vertical y el otro en horizontal acá definimos los colores yo lo que hago aquí es arrastrar primero este color por ejemplo este color de aquí lo arrastro y lo coloco acá arriba porque ese va a ser el que está a mi alrededor se pinta ese color y después yo voy al blanco y lo pongo en el centro porque ese va a ser el brillo ¿no? ya está y lo que hago después es jugar con estos controles ¿no? esto lo puedo achicar un poquito lo puedo agrandar lo puedo mover es más de aquí también puedo moverlo para acá ¿ves? ¿ven? puedo acá jugar con los controles de aquí desenfocarlo un poquito más darle un poquito de opacidad lo que sea completo ¿no? es que todo para eso dime Valeria un momento Valeria la pregunta ¿cómo pongo ese tipo como regla en medio? ¿cómo? ¿cómo pongo no sé creo que usted mencionó una regla ah sí hago un clic aquí donde está la regla un clic y arrastro alguien más por ahí me habló y lo interrumpí perdón ¿quién fue? yo lo que pasa Génesis pero o sea en el rectángulo que usted hace que luego le pone lo pone en degradé y luego lo coloca el círculo de color blanco y el fondo de color rojo eso tengo que hacer pero se supone que ya forme el rectángulo forman dos rectángulos no es uno son dos o sea ese que usted acaba de hacer el rectángulo y el sombreado lo lleva otra vez a la imagen del rectángulo bueno se supone que a la hora de crear el rectángulo tú le creas ese efecto y el otro rectángulo va a tener el mismo efecto sino que la posición va a ser contraria y va a formar esto o sea selecciono el rectángulo que hice y coloco la parte de de rectángulo encima y luego lo coloco en degradé cuando tú hablas del rectángulo que quieres decir al inicio hicimos un rectángulo de todo el espacio para poder medir la hoja por la mitad después de haber medido con la regla por la mitad hice que el rectángulo el grande que hice reducir de tamaño y después de reducir el tamaño para que esté en la mitad el rectángulo que creé al inicio que fue uno lo copié y lo pegué y lo puse en la otra mitad y así ya tengo dos rectángulos y cada rectángulo se le va a poner un efecto de iluminado como el que están viendo acá o degradado que es el nombre correcto pero yo quiero saber o sea en el mismo rectángulo en el mismo rectángulo que ya hice como le agrego el círculo y tener que hacer otro rectángulo más no, es que no no se puede añadir nada cuando tú colocas degradado cuando tú le das el efecto de degradado este aparece ese iluminado no hay una figura más que complemente solo aquí tenemos ahorita dos figuras que es el cuadro es el rectángulo nada más pero no tenemos otro pero por ejemplo usted le pone a ese rectángulo que acaba de hacer con el iluminado le pone un fondo de color el rojo o sea cuando usted lo select si usted ahorita lo selecciona y lo lleva al círculo rojo se tiene que poner así o no tiene que tener fondo tu pregunta está un poco difícil o no la entiendo muy bien lo que estamos trabajando aquí ahorita son los colores del relleno o sea el relleno de la figura no estamos trabajando con otras figuras solamente el relleno nada más por eso yo le di clic derecho y entramos a la opción de relleno y borde que es con lo que estamos ahorita y ahí hay un botoncito que dice degradado radial cuando uno presiona esto la figura va a tomar un valor un color y ya dentro de esa figura vamos a la herramienta que está aquí porque esta herramienta que está acá nos permite moverlos el efecto que hemos creado moldearlo como uno quiere y eso es lo que hemos hecho ahorita eso es lo que estamos haciendo ahora claro pero usted le agregó de fondo el color rojo yo me refiero arrastrar clic y arrastre yo me refiero de que por ejemplo usted que ya creó ese iluminado en ese rectángulo pequeño lo llevo o sea ya que hice eso lo llevo lo selecciono y lo llevo a mi rectángulo rojo para que esté el iluminado así de frente es que no sé de vez de alguien de aquí del grupo le entiende yo no entiendo muy bien la pregunta porque vuelvo a repetir el iluminado es parte del efecto de la figura yo no lo muevo lo muevo claro pero con los controles que están acá por esta herramienta mira yo acá lo muevo de repente si alguien le entiende yo realmente estoy tratando de entender mira yo muevo por ejemplo acá es el efecto que estamos trabajando dentro de la figura no estoy cogiendo otro elemento los colores yo lo determino arrastrándolo al punto que yo quiero o lo pongo acá o lo pongo aquí ay ya entendí ya porque de verdad que no entendía muy bien la pregunta es todo lo que hemos hecho hasta ahorita no hay otra cosa de más bien profesor si dice Samuel que su internet está inestable que va a entrar más tarde que lo comunique por favor a la tutora para que no haya problemas si por favor bien profe profe como se ponía lo del degradado porque cuando lo pongo se me degrada pero el cuadrado a ver voy a volver a explicar este punto pero ya no puedo retroceder chicos tengo que avanzar a explicar otras cosas profesor como hacemos el cuadrado rojo con azul para que sea el círculo que sea blanco no necesitas gritar este Alexandro tienes que hablar calmado hijo ok ya como estábamos aquí en este cuadro por ejemplo yo lo voy a pintar de un color hagamos de cuenta que lo estoy pintando de este color cierto para yo aplicar el degradado tengo que tener esta zona para tener esta zona debo hacer un clic derecho y nos dice relleno y bordes cuando aplico esta opción va a aparecer esto cuando aparece esto solamente le presionamos acá que dice degradado radial yo lo presiono ahí y va a aparecer de esto la primera reacción es dice uy se malogró mi trabajo se alarman algunos no no hay que alarmarse solamente hacer lo siguiente irme acá a las herramientas y acá hay un botoncito que se llama crear y editar degradados yo presiono esto y este botón que me permite o esta herramienta que me permite manejar todos los efectos del degradado en este caso te salen dos vértices uno en vertical y el otro en horizontal entonces lo que yo hago ahora aquí es combinar los colores ¿no? cojo el color por ejemplo he elegido este color de aquí este azul y lo arrastro clic y lo arrastro y lo llevo acá a este punto que está acá y lo suelto ¿listo? y después agarro el color blanco y lo arrastro y lo suelto exactamente en el medio aquí en este punto y ya está es esto ya y aquí dentro lo puedo mover lo puedo hacer más grande el difuminado o de repente los controles de aquí también yo lo puedo aquí ¿no? tantear acá un efecto más detallado ya eso ya lo que hicimos la vez pasada con el globo ¿se acuerdan? que hicimos con esto entonces a eso yo ¿sí? ya con esto claro tiene que estar un extremo para hacer esta combinación de acá ¿no? ¿sí? muy bien otra cosa más del diseño este otra cosa más del diseño en el diseño que hemos visto aquí si ven tienen como unas barritas como una especie de un ¿no? de barras ¿no? y eso también se puede crear barras y lo coloco blanco y ese blanco que he colocado acá lo voy a poner en el centro pero eso es muy blanco está muy utilizamos acá la opacidad disminuimos la opacidad no tanto ¿no? más o menos calculando uno que no sea tan fuerte ahí está y hacemos varios de ellos bueno control C control V y ese por ejemplo que hemos creado le das un giro ¿no? un clic más giramos un poquito ¿ya? y se puede salir de la pantalla si no hay ningún problema ahí está y así creemos varios ¿no? control C control V ¿no? y así empezamos a hacer el trabajo ¿no? vamos a girarlo otra vez para el otro extremo ¿ve? no sé si me estoy dejando entender ahí está lo acomodamos bien hacemos así varios de ellos ya hacemos varios varios de ellos y así lo tratamos de dar este efecto que que vemos aquí ¿no? no necesariamente tiene que ser varios ¿no? pero pueden ser unos cuantos ¿será? uno dos tres cuatro cinco más o menos ¿no? seis y repartirlo ¿no? bien la pregunta seguro ¿qué es el un globo que un programa infantil profesor? ok está bien ahora los globos que han tenido ya desarrollados en trabajos anteriores tienen que incluirlo acá pero para eso ustedes tienen que ¿no? mover pues arrastrar la imagen ¿cómo se hace esto? archivo ponen importar y seleccionan ahí el gráfico que han guardado en las claves anteriores ¿no? en este caso voy a imágenes profesor ¿cómo hago esas rayitas? profesor ya un momentito ¿por favor? izquierda medio derecha ya un momento ahí te atiendo un ratito ya termino acá para que tus compañeros avancen y explico otra vez eso ¿sí? por ejemplo acá tengo uno del globo abrir ok ahí está ¿no? en este caso se descarga el dibujo completo ¿no? no lo corta por eso es necesario que nosotros tengamos el diseño del globo aparte ¿no? para eso cuando tú haces el trabajo anterior tienen que exportarlo como PNG ¿no? cuando tú lo exportas como PNG vas a poder tener el globo y vas a poder colocarlo como una imagen para que me puedan entender mejor lo voy a hacer aquí ¿verdad? voy a abrir voy a abrir el proyecto del globo para que vean ustedes como lo exporto eso creo que está en imágenes también lo dejé a ver un momentito acá está ahí está del globo ¿no? voy a borrar todo esto de acá para solamente exportar el globo nada más a ver listo no hay más no hay más ¿no? ya hagamos de cuenta aquí quiero exportar esto pongo archivo pongo exportar ¿cómo? a ver vamos a ver salió algo no me salió nada creo un ratito acá está ¿no? exportar sale este cuadro pongo exportar listo ya se exportó entonces voy a mi trabajo anterior le pongo acá archivo importar ¿no? y ahí busco el globo ¿no? que he exportado debe estar por acá aquí está uy salió chiquitito salió a ver vamos a ver no muy chiquito creo que aquí había un problema de cálculos un ratito ok a ver a ver a ver a ver imprustar ok uy demasiado grande vamos a ver voy a voy a arreglar eso un ratito vamos a hacer solo esto exportar vamos a ver si funciona aquí solamente solo exporte vamos a exportar reemplazar vamos a ver si lo hizo importar aquí es no igual exporta del tamaño grande no sé por qué vamos a intentar acá página ya nomás a ver vamos a ver dibujo profesor como hacemos la rayita izquierda medio y derecha como hago profesor un momentito un momentito ya para hacer esto un momentito chicos esperen la imagen ya creas un rectángulo un momento un momento ya para hacer esa rayita esta alexandro creas un rectángulo ya vamos a pintar un color y ese rectángulo aparte que debe estar color blanco tienes que quitarle la transparencia si tienes que darle en opacidad debes bajarla aquí lo puedes ser bien blanco o como también puedes ser transparente cuando tú ya le aplicas esto al rectángulo que has creado ya solamente copias y pegas varios y le vas y le vas cambiando de le vas girando poquito a poquito vas girando vas girando cada rectángulo que tú estás creando y va a crear ese efecto ves solo es cuestión de girar los rectángulos largos y así va a crear un efecto ok ya volvamos al otro vamos a ver aquí que sucede porque no quiere seleccionar solamente la imagen profesor si como hace la línea en la mitad de la hoja esta línea es la regla arrastro la regla clic y arrastro la regla ok vamos a ver si ahora si funciona ahí está ahora si ya está eso es lo que quería muy bien ok ahí está se cerró chicos perdón no había dado cuenta del tiempo dime María José pregunta quería preguntarle si podría subir la clase porque no entiendo muy bien el proyecto y me estoy atrasando un poco porque está avanzando muy lento la aplicación está avanzando muy lento aquí en mi laptop subirla ya está bien voy a tratar de subir esta vez la clase está bien muy bien a ver antes de que continúe quiero tomar lista porque no he estaba tan explicando esa parte que no tomo lista a ver barrio se encuentra barrio no está samuel samuel si estaba pero no lo veo ahorita serna presente presente chefer presidente profesor ale alejandro chefer ya está oliver cisneros se encuentra oliver cisneros no está maria de arrigo no está gris presente ingri no está ingri ahí está entrado ingri cristian gutiérrez genesis gutiérrez alexandro herrera presente presente micaela llanco presente farid lupu presente romina no le no está valeria pacheco presente profesor maria jose pedraza catering prado presente maria queirolo marieta queirolo presente profesor brenda rojas presente benjamín ruiz presente talavera alexandra talavera esta y carmen tozay bien como estaba profesor si la ficha puede ser de puede ser de otros productos que no sean de globos bueno estamos enfocándonos en esto de los globos por eso hemos dicho que que van a exportar su trabajo y lo van a incluir si no diría chicos hagan de cualquier tema no tiene que ser de los globos está bien bien estaba viendo acá el asunto de exportar y me di cuenta que aquí estaba cometiendo un error cosa que yo ya lo corregí cuando uno exporta un trabajo anterior como el de los globos hay que tener cuidado a la hora de exportarlo cuando uno lo exporta hay que seleccionar dibujo dibujo ya y cuando ponen dibujo ponen exportar solo el dibujo que está aquí lo exporta esto le estoy indicando para poder realizar el diseño ya hemos trabajado algunos de estos globos por lo tanto solamente es cuestión de introducirlo nada más con lo que acabo de enseñar si como introducir lo que hice en clases anteriores a mi nuevo trabajo esa es la parte que quería también mostrarles ya les enseñé como colocar el fondo esas rayitas de manera rectangular también y por último sería como colocar imágenes de internet o sea como colocar imágenes con fondo blanco aquí también todos presten atención para esto voy a bueno voy a irme a internet internet voy a poner por ejemplo fondo de globo fondo no fondo no fondo no globos o globos en png que es lo que se acostumbra a subir sin fondo como están viendo pero ojo no todos tienen esa característica de no tener fondo hay que buscar algunos por ejemplo el de aquí vamos a ver si no tiene fondo vamos a ver ya clic derecho ponemos guardar imagen y lo voy a guardar vamos a guardarle una carpeta imágenes que diga globo ahí está voy a guardar acá vamos a poner un número para que no se pierda ahí está uno vamos a elegir otra otra de repente que no tenga fondo por ahí el de aquí el de acá tiene fondo blanco este de acá este es muy probable que no tenga fondo vamos a poner guardar imagen como vamos a ponerle dos a ver otro por ahí de repente el de aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver este tiene fondo blanco sí o sí no, no eso no nos conviene a ver el de acá parece que no aquí también tiene fondo hay que tratar de diferenciarlos no el de aquí tampoco es cuestión de buscar un poquito nada más vamos a darle acá este parece que no tiene fondo ya está vamos a guardarlo y así van buscando imágenes ya van buscando imágenes van al programa a su trabajo entonces lo que vamos a hacer es colocarle bueno colocarle los globos archivo importar vamos a imágenes vamos a la carpeta donde yo lo he guardado vamos con el número 1 abrir ok ahí está el de acá por ejemplo tiene un fondo qué pena me hubiera gustado utilizar este de acá bueno vamos a otro vamos a buscar otro importar vamos a ver el de acá abrir ya vamos a poner ok el de acá por ejemplo no tiene fondo esto me va a servir mucho esto entonces lo achico y lo pongo dentro de mi diseño ahí está ven bueno no tiene fondo fácilmente lo puedo manipular y lo puedo utilizar el de acá lamentablemente no otra vez aquí pongo importar vamos a ver el de acá si tiene ok el de acá también no tiene fondo miren cuando no tiene fondo tiene esa característica que se puede combinar no ahí está y no solamente son globos también puedo buscar de repente algunas otras imágenes como está en el diseño por ejemplo un payaso con globos o de repente la niña con un globo ahí vamos a poner ese vamos a buscar esa imagen vamos a sacar acá niña con globo en png vamos a ver si funciona hay varias hay varias niñas tengo que buscar una que sea en en personaje real no sé por qué me están saliendo en dibujitos niña con globo en png no no creo que no no tenemos acá hay una una niña con un globo pero no está en esa posición inflando un globo no esa no nos va a ayudar este podría ser miren este podría ser pero el gran problema es que acá no tiene fondo vamos a guardarlo por si acaso ya vamos a guardarlo por si acaso lo voy a guardar busco otra por acá que de repente me ayude miren acá esta por ejemplo se supone que no debería tener fondo pero muy raro cuando te aparece así vamos a ver acá no ese no porque está partido entonces no podríamos utilizarlo hay que también ser crítico ya si en el caso que no encuentren una imagen como la que estamos viendo o la que yo he puesto entonces aquí sí tendríamos que trabajar con otro programa pero ese programa o mejor dicho esta página que les voy a enseñar es una página que ya creo que la hemos visto con ustedes es un photoshop no a ver aquí lo voy a colocar vamos a poner acá es un photoshop en una página web nos ayuda bastante para los que no pueden instalar programas ahí está este es el photoshop que les digo solamente hay que colocar abrir desde la computadora esta opción seleccionamos la imagen que uno quiere en este caso voy a imágenes selecciono globo ahí está y aquí lo abro ahí está mi imagen si quiero mejor control de la página yo siempre sugiero que presionen este use full screen y aquí ya tenemos en toda la pantalla el programita que no se instala se trabaja todo por página web no se instala nada y lo que hago solamente es quitar el fondo varita de color varita de color varita mágica presiono aquí y suprimir ¿no? listo ya le quité el fondo ¿ya? puede ser que profesor ¿cómo exportamos la imagen? un ratito por favor aquí este por ejemplo la imagen no salió muy bien recortada voy a retroceder acciones entonces aquí tengo que la tolerancia tengo que bajarlo ¿ya? aquí creo que 5 vamos a ver no menos todavía a ver 1 1 1 podría ser vamos a ponerle que sea 2 a ver 2 ya vamos a poner con 2 a ver suprimir si 2 podría ser una tolerancia de 2 chicos ahí está y con la varita sigo quitando algunas cositas que no nos no sirven ¿no? ya con bastante cuidado vamos quitando ¿no? ahí está y cuando ya tienes así el objeto solo tienes que archivo exportar o acá exportar png ¿si? y guardar ¿no? lo guarda en tu descargas ahí está voy a poder mostrar en carpeta control x voy a cortarlo voy a imágenes lo voy a como lo estoy trabajando en esta carpeta lo voy a colocar acá para no ser desordenado y lo que hago ahora es irme a mi programa y aquí importar pongo ¿no? la imagen que he trabajado ¿no? ok ahí está la imagen es enorme pero no hay problema porque mientras más grande la imagen este mejor pues va a salir de la solución ahí está creo que esta imagen va a salir bien ahí está si sale sale bien sale bien no sale mal tampoco un poquito los recortes profesor ¿cómo exportamos mi imagen profesor? ¿cómo exportamos a mi documento? archivo importar hijo importar uno quiere colocar una imagen dentro de tu de tu proyecto pones importar ¿sí? si pueden buscar una imagen mejor chicos pueden hacerlo yo esto estoy diciendo de ejemplo si la imagen no tiene tantos colores claros el este 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 esta herramienta de varita mágica al acabar recortarlo les va a ayudar mucho por ejemplo aquí el problema es que como el globo es un poquito así se tira para blanco algunos puntos entonces cuando yo hice el recorte pues quito algunas partes del globo ¿no? entonces eso depende mucho de la imagen ¿sí? bien el link de esta de esta página lo voy a dejar otra vez en el chat ¿ya? para que lo pongan en favoritos en su navegador y no se le vaya a perder a ver aquí ahí está igual cuando yo voy a subir el video para que lo tengan ahí y si tienen alguna pregunta pueden ver el video otra vez y creo que con eso sería más que suficiente para poder trabajar este diseño que les estoy planteando ¿no? a ver un ratito lo voy a colocar otra vez para ver con ustedes ya como están viendo aquí ese es el diseño todo lo que están viendo ahí muy aparte de los globos que hemos introducido de lo que hemos hecho nosotros en el trabajo también hay varias imágenes que hemos colocado ahora como quitamos el fondo profesor ya un ratito ahorita me voy contigo voy a explicar esta parte y voy contigo Alexander alguna pregunta de algo que vean ahí que ustedes consideren de repente que que necesitan que les enseñe algo más porque por lo que yo ahorita les estoy mencionando les estoy explicando y con el otro programa que es una página web es más que suficiente para armarme este diseño alguna pregunta aparte de Alexander alguna otra pregunta alguien más si ustedes me dan en silencio quiere decir que todo está conforme lo van a poder hacer sin ningún problema profe profe ahí me pasa una rara estoy tratando de descargar una imagen y me dice que no se puede sale la palabra descartar si si ya al costadito hay un botón que debes presionar y debes buscar la opción que dice guardar no solo me dice una que dice conservar o más información a ver muéstrame por favor en pantalla hoy no voy contigo Alexander un ratito ya me está muerdo por la cámara no distingo muy bien si no busco otra imagen ni modo si no busco otra imagen no puede no hay otra opción ya a ver Alexander me estabas diciendo si profesor como quitamos el fondo de la imagen ah ya cuando tú estás en esta página que les he dado ah voy a agrandarlo cuando estás en esta página voy a voy a voy a retroceder las acciones ya para que me entiendan acá donde está voy a cerrar esto voy a abrir otra vez ya vamos a abrir otra vez la imagen ya voy acá a abrir desde computadora selecciono la imagen esta imagen vamos a abrir ya está lo que hago es la varita mágica presiono un momento voy a poner este botón ya y con la varita mágica que he presionado hago un clic acá y acá estoy seleccionando todo esto si y lo que hago después es presiono mi tecla en mi teclado hay una tecla que es SUPR que es suprimir y borro el fondo igualmente hago acá y aquí también ahora si es que quisieran ver los detalles de lo que he borrado también tenemos la herramienta borrador y con la herramienta borrador y acercándonos con la lupita de repente ahí yo con el borrador puedo mejorar lo que quiero borrador de fondo creo que sí ahora sí uy no borra ¿por qué no borra? no quiere borrar que extraño que extraño que no quiera borrar eso sí no me había pasado antes suavizar suavizar que extraño bueno pero más que todo con la varita este alexandro vas quitando por eso yo le digo pueden buscar otras imágenes y mientras que la imagen sea un poquito que se distinga con los colores blanco para que un poquito de color que sea más llamativa los colores pues la varita se aplica sin ningún problema ¿no? muy bien chicos creo que el tiempo nos está ganando y no he explicado nada de la ficha ya profesor sí génesis disculpe ¿cómo hago para exportar una imagen pero o sea que no sea png o sea que si tenga su fondo importar solo importar importar y elige nada más ya voy a explicar la ficha y aquí ya terminamos porque el tiempo nos ha ganado hoy día no he podido registrar avances entonces quiere decir que todos los trabajos me van a tener que mandar por la plataforma van a tener tres días para hacerlo y voy a subir este video por lo tanto tienen que hacerlo bueno yo con todo lo que he explicado creo que es más que suficiente sí a ver María José te escucho hay una pregunta por ahí mientras voy a abrir la ficha al final de la clase le puedo mostrar el proyecto pendiente que yo tenía ah ya 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 sí ya está bien un momentito un ratito aquí semana 7 cuarto bien vamos a mostrar aquí bien acá tenemos en la ficha del día de hoy algunas herramientas las cuales no lo vemos en el programa pero si están en el programa illustrator ¿no? y yo decidí colocarlas porque bueno siempre es bueno aprender de un programa y de repente algunos ya lo tienen este programa de aquí nos ofrece una variedad de herramientas respecto con el uso del texto ¿no? por ejemplo aquí cuando abrimos illustrator mientras va abriendo no se demora mucho gracias a Dios en mi computadora tienen esos efectos ¿no? para darle dentro de una figura para poner en el borde ¿no? eso es lo bueno de estos programas lo malo es que son muy pesados ese es el problema ya aquí voy a abrir lo nuevo abre ahí está y lo vamos a encontrar acá ¿no? ahí están los nombres ¿no? voy a ver voy a mencionarlos para que podamos tenerlo ¿no? cada uno a ver el primero es herramienta texto el segundo es la herramienta texto de área el tercero es herramienta texto en trazado el cuarto es herramienta este texto vertical el siguiente es herramienta texto área vertical el que sigue se llama ¿dónde está? este de aquí herramienta texto vertical en trazado ¿no? solo el último no lo menciono acá son las seis primeras herramientas ¿está bien? presten atención chicos porque como va a ser en video lo van a poder hacer después ¿ya? aquí tenemos este ¿dónde está? acá ¿no? estos herramientas cada uno tiene un nombre por ejemplo tenemos la herramienta este pincel que es uy no lo tengo acá activado acá herramienta pincel ¿no? esta es la de aquí esta es la herramienta selección ¿ya? la herramienta línea la línea ya no es segmento ni es muy largo este es rectángulo y herramienta texto y aquí dice describir la función de estos paneles ¿no? esos paneles tienen diferentes funciones que ahorita lo vamos a ver un ratito ¿no? ya el de acá por ejemplo que es el de aquí nos puede podemos seleccionar la punta del pincel que necesitamos nosotros o sea es donde podemos seleccionar la punta del pincel que necesitemos ¿está bien? el siguiente que es ese símbolo nos permite colocar símbolos ¿no? predeterminados que nos da el programa ¿no? nos permite colocar símbolos imágenes predeterminados que nos da el programa el siguiente es este el panel trazo ¿no? y aquí podemos determinar ¿verdad? cómo determinar el trazado de nuestras de nuestros dibujos ¿no? y el último sería el degradado ¿no? aquí podemos encontrar los controles para lo que es el uso del degradado ¿sí? bien chicos ya con el video van a ver ahí van a desarrollar con esto sin ningún problema ¿sí? creo que con eso ya no tendríamos ningún problema solamente esperen el video lo voy a tratar de subir lo más pronto posible pero me imagino que debe estar entre las 3 4 de la tarde ¿está bien? bien chicos nos vemos cuídense mucho y por favor hagan el trabajo ¿está bien? y me quedo con María José un ratito los demás ya pueden retirarse nos vemos chicos gracias nos vemos profesor apagamos la computadora profesor ¿sí? ¿podría dar unos días más o un día más para te hagan el trabajo completo? ¿muy pesado el trabajo? muy aparte de eso también creo que hay otras cosas más que hacer también un día más sería hasta el día domingo no viernes sábado domingo ya está bien voy a poner un día más ¿ya? ok pues gracias ok y ahora sí María José Katrin ¿alguna pregunta? sí profesor la semana pasada yo entregué entregué mi ficha y mi proyecto pero usted mandó una tarea adicional y esa tarea no la pude terminar en el plazo que usted dio porque tuve unos problemas en mi casa y no puede terminar el trabajo entonces iba a entrar a asesoría pero no tenía el link y mi celular está dañado entonces no sabía cómo escribirle la milis ¿y no puedes comunicarte con la milis? es que no tengo celular y mi mamá la semana pasada había estado saliendo a hacer diligencia desde temprano ¿puedes entrar la próxima semana en asesoría? ehm sí son los martes ¿verdad? sí martes a las 2 de la tarde ok gracias profesor ya nos vemos ya me he funcionado voy a compartir pantalla bueno ah ya está muy bien next next